Juancho Rollero y Juancho Vergara Ayer tarde que volvieron, preferí negarme, pa' no tener que contarle a nadie mis motivos Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme, me quedo en la capital por cosas del destino Porque en medio de este pie no es tan humilde, me da para venirme y en diciembre regresar Encerrado, temblando, escribo unas letras que detallen mi tristeza, mi ausencia sentimental Que me traigan razones, les pedí al venir mis compañeros Las anécdotas y los cuentos buenos, que son costumbre de hallar Reglones pa' mis viejos, diciéndole cuanto lo recuerdo Mi novia y los amigos, aquellos con que suelo frecuentar Pa' no mortificarme, ni escuchar la radio Yo me atrevo, que si el maestro está en la plaza igual Que si el maestro escalón asistió Si iba a otoño salado el plan, ¿qué pasó? Ya que estoy, pero mi alma está allá Ya que estoy, pero mi alma está allá Carlos Martínez y su yaque Manzur Doctor Antonio Celia y Patricia Maestre Con sabor a un centro Oscar y mi tola, salúdame a todo mi parodi ¿Dónde andará ese cliente? Compadre de tu rumbo Doctores Carlos Salgado y Renato de Silvestre El que nunca ha estado ausente, no ha sufrió guayabo Hay cosas que hasta que no se viven, no se saben Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado Delirio esperando que alguien me llame del valle Retrato al monofrago, subverseando con alguien Cuanto se añora la tierra de Castro Monsalvo Pa' saber si el caño también fue lo mismo Sintieron los guajiros en nombre de mi región Los invitados con los pendoñas consuelos Y que agrupaciones fueron, que casetas fue mejor Pero yo vuelvo al valle Voy a un estado y me encuentro con todos Y voy a jardines de elección Como quiero a Héctor visitar Veo mi migra del alma Que al ausente en la distancia espera Que ante todo firme persevera Y el gusto de mi mamá Aquí hay mujeres buenas Y es absurdo pretender negarlo Pero no las ha visto el Cesar Marques Ote ni el Guatapurí No han visto madrugadas llegar Y tú sí Siempre que te iba a serenatear Siempre que te iba a serenatear Que nos vamos a juiciando Dígale a tía Clara Señora Salina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!